Amigo mío, si estás escuchando esto es que tienes mucha suerte. Quizás no seas consciente de todo lo que posees y de todo lo que eres, pero espero que después de este breve vídeo tu perspectiva frente a la vida cambie, al menos un poquito. Antes de empezar, te pido por favor que dejes todo lo que estés haciendo y que me escuches. Esto no va a ser un monólogo con ápices religiosos ni científicos, quizás sociológicos pero para nada académicos. Bien, en primer lugar, has nacido siendo una persona. ¿Sabes cuántos tipos de especies de seres vivos existen en nuestro planeta? 1,9 millones. De entre todos los seres vivos, vertebrados, invertebrados y plantas, de entre todos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, cordados, agnatos, cefalocordados, tunicados, insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos, hongos, líquenes, espermatofitas, gimnospermas, helechos, musgos, algas verdes, prosistas, bacterias, arqueas y virus? A nosotros nos ha tocado ser personas. A algunos nos hace falta un bozal, pero somos personas. Individuos con derechos y obligaciones, con problemas e intereses, con reflexiones y pensamientos impuros, pero somos personas. Ya bien seamos altos, bajos, gordos, flacos, guapos, feos, ricos o miserables, nos ha tocado ser personas. Hay quien dice que la vida es corta, rompe las reglas, perdona rápido, besa lento, ama de verdad, ríete sin control y nunca dejes de sonreír por más extraño que sea el motivo. Perdonar si corrijo a los grandes poetas del medievo, pero la vida no es corta, la vida dura toda la vida, como diría el gran Chojen, y es que un ser humano tiene una esperanza de vida en España de 82 años, una eternidad si la comparamos con la de una mosca, que es de unos 15 días aproximadamente. Tenemos suerte de ser personas. Oye, ¿sigues ahí? Qué bien tener un PC en tu cuarto para ver estas cosas, ¿eh? Cuando digo que eres afortunado es simplemente por estadística. Obviamente no sé tu situación personal ni tu circunstancia. De verdad que te deseo salud, dinero y amor, pero sinceramente opino que si estás viendo esto eres afortunado. Reitero que lo digo por estadística porque ¿sabes cuántas personas tienen un ordenador en este mundo? En España muchas, casi todas. Todos tus amigos tienen un ordenador, está claro. Tienen un móvil, el chándal de su equipo, e incluso una moto, por decirte algo. Pero, ¿y si hubieses nacido en África? Mientras que en España el 74% de la población tiene un dispositivo personal para acceder a Internet, en África solamente una persona de cada 250 puede navegar por la red. Una cifra lejana, una cifra muy lejana al 1% de su población. Y luego nos quejamos, ¿eh? Nos atrevemos a decir que nuestra vida es una mierda. Muchos de vosotros contáis con una paga de 10, 15 e incluso 20 euros semanales para vuestros caprichos, ya que vuestros padres os lo dan todo para tener una vida plena y apacible. Lo tenéis todo en casa, pero en países tercermundistas como Kenia sobreviven con un euro al día, con un único euro al día. Tú imagínate alimentarte con una hamburguesa del McDonald's durante toda la jornada. Y es que cada 4 segundos muere una persona de hambre en este mundo. Por eso te digo, amigo mío, que qué suerte tienes, qué suerte tenemos. Con esto solo espero haberos hecho reflexionar un poquito, valorar lo que tenéis porque un día se pierde y si no se pierde, se acaba.